Hola mis amigos, ¿cómo están? Le hablo a sus amigos de siempre. Miren aquí, quería enseñarles algo. Esas son las ganancias que estamos teniendo nosotros como UCI. Esto es lo que se llama, le llamamos CPA. El costo por acción. Cuando una persona hace una acción, en una página que usted le diga, usted genera dinero, por ejemplo, inscribirse en una promoción con su número celular o con su email, puede ser. Aquí estamos generando más o menos 300, 400 dólares diarios. También estamos aprovechando una campaña que les voy a enseñar ahora. Aquí estamos dictando lo que es una de las landings de nosotros, que nosotros usamos. Estamos teniendo esta ganancia en esta semana porque los CPM aquí se han disparado un poquito. Que nos conviene aquí, miren Nueva Zelanda. Estamos trabajando con Nueva Zelanda. Está bastante bueno. Entonces miren la inversión que hemos hecho. Que es una inversión mínima. Miren aquí. De 500 dólares hemos generado alrededor de 2.000 y pico de dólares. Y todavía no ha terminado el día. Ahora es que son las 5 de la tarde, las son las 28. Aquí está la fecha para que vean que es todo real. No es nada así, como dice. Mis amigos, yo les invito a que se unan a la red de nosotros, el grupo de nosotros de trabajo, un equipo muy bueno, de gente joven así como ustedes. Si usted quiere ganar ingresos por internet, esta es tu oportunidad.